¡Higui! 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 ¡Ay! ¡Venga los aplausos para Charito! ¡Venga los aplausos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy lo pasamos hasta las últimas Para ti mamá, para ti con mucho cariño Aparte de tus hijos, aparte de toda la familia Y aparte de todo el barrio A los bosques Veiterro Gio Cueto A la quinhento Veiterro Gio Ahí al fondo ¡Tres veces! Música A los bosques Veiterro Gio A llorar mi soledad Y los bosques Me contestan lo que salюсь a Y los que me contestan Lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvide el mal que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvide el mal que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho No quiero pensar pero olvidarte jamás Ahí Para Poito Ahí Charito ¡Feliz cumpleaños! Con marido Y la gente bonita Que nos acompaña Con placida Con placida para ti Charito Veña Es la canción que te está pidiendo los boques A los boques para ti Charito Veña Chicos por favor Le pide corazón Esta afirmación que es para el recuerdo Ya que Azulsa Producción está grabando toda esta afirmación Ya 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 Atención a la señora Charito Veña Por favor al escenario Atención Poito Ven para acá hijo Ven para acá Que vengan todos los hijos Vengan para acá No sean los comunes Atención Marina Señora Charito Mamita Mamita no te vayas Ven para acá mamá Un ratito Un ratito Un ratito Atención chicos Ahí mamá Ahí Ahí Apegase 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 chicos Apegase Apegase Azulsa Producción Atención muchachos Un minuto Atención 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 por favor chicos 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 Ya Ya Viene la foto del recuerdo Con sus hijos Con los bebés de la casa Los engreídos Los futuros del Perú Ay Ay Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Ya muchachos Vamos Vamos a ver Tres zurras Para la dueña del centro Todavía no se va chicos Que vienes una palabra Todavía Ahora Chicos Atención Azulsa Producción Ahora vienen las palabras Vienen las palabras De la dueña del santo Ya 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 Y de ahí también Vienen las palabras De sus hijos Porque ellos se han preparado Ellos se han preparado Adelante Bueno Ay coche en mierda Atención 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 al público Atentos chicos Estoy muy agradecida Porque Mis hijos Me han dado una sorpresa Que yo no Yo no me esperaba Me dieron una sorpresa Ay Dios Y A última Hola 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 Invité a mis amigos A mis amigas La vecina del chavo Mi prima Agradezco a mi cuñada Que está presente A mi prima A mis amistades A los vecinos A la vecina del chavo A los estafadores No, no, no A mi nuera A la nuera A la chimposa del barrio Agradezco a todas Agradezco a todos Por estar presente hoy día Que es el día de mi cumpleaños Y espero que se diviertan De verdad Así como No, y espero que se diviertan Véganos aplausos Véganos aplausos Véganos aplausos Chupen hasta morir Porque por todos Nos vamos Nos vamos a ir Y disfruten De su último día Disfruten Chupen Beben Beben Coman Coman Más Coman Matantes Marijos Véganos aplausos Para la papita Para la ley del centro Véganos esos aplausos Véganos aplausos Tráserro para la ley del centro Kiki 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 Ahora vienen las palabras Del hijo mayor Adelante mi compadre Adelante papi Adelante Adelante Yo agradezco No Mi escúchame El príncipe Acá no se Déjenme hablar O no se Déjenme hablar O no compadre Un ratito chicos Atención por favor Adelante Yo agradezco A todos los que están acá presentes Y la verdad Que Que nunca pensé Nunca pensé Que Que Hoy en día Todo fue inesperado Y Y gracias a Dios Gracias a Dios Dios ¿Puede callarse? Y gracias a Dios 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 Que Los eventos que yo he hecho Show 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 Oh ¿Puede callarse? ¿O qué quiere? ¿Cómo le compare? ¿Puede callarse o no? No Atención por favor chicos Un poquito de atención Están hablando los hijos Este video Es un recuerdo Mira Sobre todo Agradezco mil veces Al príncipe Marco Antonio Que siempre Los eventos que yo he hecho Él nunca ha fallado Como a otras personas les ha fallado De repente es por la amistad Que él ha tenido Con mi papá Y Gracias a Dios Dios Mi cumpleaños Cumpleaños de mi papá Y cumpleaños de mi mamá Está acá presente el hombre Y nunca le he agradecido Pero ahora Gracias a Dios Agradezco que yo no está presente Y yo no Y yo no necesito Que nadie me venga acá Y empadrinar Que él lo va a traer Que esto Él habla conmigo de frente Frey 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 Falta la hija 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 Solamente un par de palabritas Cortito nomás De agradecimiento El cariño que lo quieres De tu mamita Ya 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 muchachos Pollito 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 Ya chicos Ya Ya Hoy ese día Se despliega mi mamá Y me parece muy bien Que todos estemos juntos Y todo eso Y solamente me quiero decir Que disfruten Y tomen hasta morir Porque mañana morimos del COVID Y que no hay llevado nada Ya 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 Ahora viene el bebé La casa Ya Ahí está El bebé La casa La casa Ya El bebé La casa La Le trajo La cigüeña El es el fiel El fiel Jamás Que le vuelven Bueno No Gracias a todos Porque vinieron A explay mi mamá Y se están divirtiendo Así Así como Te divirtes con ella Así No pero En serio En serio No En serio A mi mamá Apoyó en todo Y agradezco a mi madre Porque siempre Las buenas y las malas Está ella No como tú Basura Bien 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 Ahorita los aplausos Los siglos Vean los aplausos Vean los aplausos Seguimos adelante Seguimos Hola Eh 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 Asintomático Charito Pena Charito Pena Feliz cumpleaños Asintomático De la cumpia Asintomático Gracias Gracias Por haberte amado Por haberme invitado Tu amor Tu tendura Y tus besos Gracias En tu mente Tu viso Aquí me diste Ya me he hecho Tres juegos Ya me lo que has hecho Conmigo Bien Bien Estés Si dices Que no fue tu culpa Que me acostumbrar a tus besos Quiero Que no nos sientas pena Si la colombina Llorando Tu nido Nos sigo Y esa no es la forma De decir Que no me amas Y deja de irme llorando Saliendo Que me trae Mucha gente Que me distinto Mi cielo Es la vida Está mojado Decaer Y esa no es la forma De decir Que no me amas Y dejarme llorando Saliendo No te da Mucha gente Que me distinto Mi cielo Es la vida Está mojado Decaer Y acción Mi compañero Cuoco Luchito Castro En el cielo Presente Wow Tú te creíste Que con el tiempo De mi cariño Ibas a olvidarte Tus pretensiones Fueron en vano No lo sé Lo que pensaba Que olvidarte Era igual Que dejar de amarte Me convencí No todo es mentira No lo sé Tú lo sabes Tú me enseñaste Las cosas lindas Del amor Tú me enseñaste Lo que es amarse Con pasión A todas las noches Que nos hicimos El amor Esos momentos Que nunca Nunca olvidaré Nunca podremos De nuestro pasado Borrar Esos momentos Que fueron de felicidad Aquellas cenas Que nos entregamos Amar Aquellas noches Que nunca Nunca olvidaré Música Digo para el chalero Me entiendo Música Chito Rupia 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 Ay Yocho Yocho Y ahora te decimos Marito Yocho La ausencia de mi amor Para que sepas Tú lo que te estás sufriendo Y así lo aprenderás Y así yo padecí Cuando te vi partir Desde ya este tiempo No te sigas más Nada Nada Conseguirás Porque una boleta muro Cuando se hace humo Se va a aparecer Y no vuelve más Y no te sigas más Nada Nada Conseguirás Con una boleta muro Cuando se hace humo Se va a aparecer Y no vuelve más Música El sauna Música Música Y no me sigas más Nada Nada Conseguirás Porque una boleta muro Cuando se hace humo Se va a aparecer Y no vuelve más Cuando se hace humo Se va a aparecer Y no vuelve más Una boleta muro Ay Música Música ¡Música ¡Música! ¡Música! Música De todas razones, de cariño, desde que querés le haces la muerte para el mar Por aquí en las cantinas, pasó las noches y vio cualquier chica, mi decepción Porque no pude nunca, que seas mía, se me mía la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor ¡Ay! ¡Sigue amor! ¡Vamos, salve amor! ¡Va, va, 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 va! Procibe Sassouza Petito Cerrado ya Ahí, ahí Que vagán muchachos, los estamos buscando bonitos, los estamos buscando vagán Cerrado ya C 135 44 59 44 40